Lo que me parece muy raro acá es la participación de... que era fiscal antes, que era Juan Pablo Morales. No sé cómo se... es esto porque... él pidió elevación al juicio y ahora está como defensor de Sosa. Así que... no sé, y los tiempos que está planteando el abogado Rojas sobre la prescripción de las lesiones de Trasampi. Hay que ver, han puesto muchas chicanas, están dando muchas vueltas. Yo lo dejo para Dios. Y que se haga justicia, estoy cansado de esto. Paso mucho tiempo ya. Y este dolor sigue golpeando, sigue golpeando. Por lo menos que tengan piedad por nosotros que estamos... Lo elevaba a juicio a Juan Pablo, Juan Pablo Morales lo elevaba a juicio a Sosa. Hoy lo está defendiendo. O sea, de que estamos jugando, están charlando con la familia nuestra, ¿me entienden? Entonces, están negociando. Entonces, esto no va a quedar así porque esto no va a ser plata, esto va a ser justicia. Está vendiendo por plata, 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 plata. Ni nos vamos a ver a dónde... ¿Qué se llevan a ver al imputado? ¿Qué se llevan a ver al imputado? Es volver al día del accidente, volver al... A cómo estaban nuestras hijas, a cómo quedaron. Y... El señor Lío. El señor Lío. Es como si nada, como si nada. Es algo doloroso, es algo que no se los deseo a nadie. Así que, bueno, vamos a seguir pidiendo justicia por las chicas porque es una burla lo que hace el fiscal. El fiscal, se presentan un fiscal que ha pedido una elevación a juicio a Sosa. Hoy lo está defendiendo, como patrocinador de Sosa, está defendiendo la justicia, se nos está burlando. Mejor dicho, se nos está burlando. Esto no va a quedar así porque vamos a seguir pidiendo justicia por las chicas. ¡Gracias!